Cuéntanos un poquito, primero, ¿qué está cocinando? Piquimacho. ¿Esto qué es, digamos? ¿Usted es de Bolivia? Sí, de Bolivia. ¿Qué es esto que está haciendo puntualmente? Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata? No, me comentaron que puedes hacer, puedes cocinar, diciendo por eso, cocinó. Pero esta comida, ¿cómo se hace? Digo, cuéntale a la gente, es muy típico de allá. Sí, de Bolivia. Bolivia, eso, cocinamos. ¿Pero cómo se hace? ¿Qué ingredientes tiene? Papas, carne y salchichas. Y un poco, un diente de ajo y pimiento. ¿Y cómo se come? Digo, ¿las papas junto con el mezclado de carne y salchichas? Sí, así mezclado, servimos en un plato. Sí, y colocamos ahí chorizo y mayonesa, ketchup. ¿En Bolivia tienen una gastronomía un poco más fuerte que acá? Digo, más condimentada, con sabores más intensos. Sí, mucho condimentada. Mucho condimentada, mucho condimentada. Yo soy venezolano, mi nombre es Charly Lujano. Y bueno, estamos hoy compartiendo aquí en la escuela, viene mi hijo. ¿Hace mucho que viene aquí? Cuatro meses estamos aquí, sí. Entonces, bueno, nos contenta mucho que nos hayan integrado, que se dé a conocer también la arepa, ¿no? Hoy estamos haciendo arepa. ¿Qué es eso? Contale a la gente primero, ¿qué es la arepa? La arepa es un plato típico venezolano, el pan diario, digámoslo, ¿no? Y bueno, es de harina, harina de maíz precocida. Entonces, nosotros la preparamos con agua, con sal, y hacemos como una especie de una masa. Después de eso, la amasamos bien y hacemos la arepa, como pueden ver ahí. Que son los redondelitos esos que vayan. Sí, exacto, ahí la arepa. Y una vez que esté lista, pues se rellena, se abre y eso, se rellena con jamón. Gastronómicamente, Venezuela es muy distinta a Argentina, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Y por supuesto que me encanta la comida típica de aquí, de la colonia. Desde que entré a la colonia... ¿El salami lo habías probado alguna vez? Sí, pero aquí me gusta como lo hacen muy casero aquí, ¿no? Y me encanta, estoy enamorado del salami, del pan que hacen también, de todo lo de Carolla, sí, sí. Yo soy de Venezuela y mis papás están presentando una comida típica de allá llamada arepa. Sí, es muy buena y ojalá que a los que están aquí en el PyCon les guste mucho. Bueno, nos vas a convidar un poquito, me imagino. Sí. Bueno, tenés una canción para compartir. Sí, y se llama La Vaca Mariposa. Claro. La Vaca Mariposa tuvo un terne. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La Vaca Mariposa tuvo un terne. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y Mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La Vaca Mariposa tuvo un terne. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La Vaca Mariposa tuvo un terne.